Te quiero a ti Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Acá me busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién como yo Mi amor Te quiero Si tú te vas, ¿qué voy a hacer con lo que siento? ¿Qué voy a hacer con el vacío enorme Y que me quede adentro? Si tú te vas, si yo no puedo estar contigo ¿Cómo le explico al corazón cuando se muera de frío? Si tú te vas, te llevarás todas mis ganas de vivir Si tú te vas de mí, amor sin ti No quedaría ni el motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, como feliz Si tú eres dueño de mi alma, estoy perdida sin ti Si tú te vas de mí, sería así Yo no podría soportar Si tú te vas Cuando vi tu sonrisa apostaba mi vida A que tú serías mi sincero amor Y te amé como nunca soñé que amaría Sin pensar que algún día Me darías dolor Tu carita de ángel y tus dulces caricias Era luz de alegría para mi corazón Pero me equivoqué Pero me equivoqué Y me dejas sufriendo al saber que te pierdo Pero me equivoqué Me robaste el alma con mentiras y besos Pero me equivoqué Porque tú ya traías el diablo por dentro Pero me equivoqué Yo pensé en ir al cielo y encontrar en el infierno Hoy te he visto de nuevo Y me he preguntado Y me he preguntado ¿Quién es el que camina a tu lado? Hoy te he visto de nuevo Y me he preguntado Y me he preguntado Si ya me has olvidado ¿A poco él puede lograr Encender tu cuerpo Encender la llama de tu alma Ser tu canción Tu alimento en las mañanas Calmar la sed Que llevas en tus labios Enloquecerte Con solo decirte Que te amo Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Yo sé Que me vas a dejar Que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte Ya no estarás Yo sé Que no voy a llorar Que no me pasa nada Si tú te quedas O tú te vas Lo más Que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra Te de olvidar Son las cosas Que la vida Nos viene enseñando A manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar Son las cosas Que la vida Nos viene enseñando A manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo Que comentar No hay problema 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 Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Tengo aquí varias cartas y tu fotografía Y en ellas me dices que me quieren, que tú eres mía Que recuerde los momentos que me amaste y que me Que me extrañas tanto, que quieres volverme a ver Estoy aquí muy solo, solo con mi agonía Pues tú fuiste la que te olvidaste, que yo existía Leo tus cartas nuevamente y yo sé Que son puras mentiras Mentiras, puras mentiras Mentiras porque nunca me amaste ni me querías Todo lo que tú decías yo lo creías Siento que después de todo de mi amor te reías Mentiras, puras mentiras Mentiras porque nunca me amaste ni me querías Todo lo que tú decías yo lo creías Siento que después de todo de mi amor te reías Música Música Esta vez no te voy a detener Que voy a rogarte Que equivocada estás Si tú te voy a rogarte No lloraré Porque no vales la pena De que sirves Si envenenas hasta el aire que hay alrededor de mi Pobre de ti Pobre de ti No sabes la que te espera Cuando sientas En tus venas En tus venas la necesidad De amarme una vez más Música Ahora que estoy solo Yo sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada de tu amor Ya estoy cansado Fui Fui Solo un escorvo En tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Como si de nada te hubiera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Te regreso a todo Lo que tú me hiciste por enamorado Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Lo que tú me hiciste por enamorado Ya no quiero nada Aquella tarde Aquella tarde que la vi Una estrella lloró Con sonrisa entristecida Ella se marchó Sin decir una palabra Ni la razón por qué lloraba Fui corriendo tras de ella Y le pregunté Dispense señorita ¿Qué le pasa a usted? Y aumentando más su llanto Me contestó Dame tu mano Es que estoy Es que estoy Es que estoy Es que estoy enamorada de ti Y si he llorado Fue porque yo te vi Que platicabas con otra de amor Es que estoy Es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las caricias que yo hacía para mí No me dejes que te toque Me dices que me aguante Que me amarre las manos Que no vas a dejarte Y le das un beso frío No dejes de cuidarte Crees que en cualquier momento Yo puedo agandallarte Pero eso no es verdad Es cierto que te deseo Te quiero acariciarte Parece que solo piensas Trato de aprovecharme Pero créeme que estás mal Yo lo único que quiero Es un besito bien Cachichurris, machichurris, chichurris Como te los doy yo Jugando con los labios Pero con mucho amor Si te miro las piernas Y te ponen nerviosa Parece que a veces Te olvidas de que eres mi novia Mamá es la que dice Que los hombres son malos Que prometen regalos Y lo que dan su palo Pero yo no soy igual Yo lo único que quiero Es un besito bien Cachichurris, machichurris, chichurris Como te los doy yo Jugando con los labios Pero con mucho amor Chichurris, chichurris Hay unos ojos que me están matando Poquito a poco Con su mirada Esos ojitos ya me traen bien loco Que traigo el alma apasionada Esos ojitos me robaron todo Todo el cariño que hay en mi alma Esos ojitos yo los vi en un sueño Que me decían Y tú eres mi dueño Esos ojitos van a ser toda mi vida Y tu cariño será mi preferida Esos ojitos van a ser toda mi vida Y tu cariño vas a ser mi consentida Esos ojitos van a ser toda mi vida Y tu cariño será mi preferida Esos ojitos van a ser toda mi vida Y tu cariño vas a ser mi consentida Hay unos ojos que me encantan Con su mirada Ven conmigo, carinito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Ven conmigo, carinito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Mira, mira, mira como bailo yo Mira, mira, mira como bailas tú A negar que el mundo ruede Y a gozar mientras se puede A negar que el mundo ruede Y a gozar mientras se puede Ven conmigo, carinito A bailar mi cumbia Aquí ando un poquito borrachito Pero este brinquito no me tumba Agarro Los amores de Pac Valena Están matando de amor Sus ojitos son los luceros Están matando el amor Tiene un cuerpo muy bien formado Están matando el dolor Hoy las quiero, me vuelve loco Y vive su corazón Oh, Magdalena Oh, Magdalena Oh, Magdalena Ay, Magdalena Pacarillo que paseas por tu ventana Dile que la quiero Dile que la quiero, la doró en el alma Pacarillo que paseas por tu ventana Dile que la quiero, la doró en el alma Oh, Magdalena Oh, Magdalena Ay, Magdalena Oh, Magdalena Ay, Magdalena Todas las noches que paso contigo Se me hacen cortas y pronto se van Nunca tengo tiempo suficiente Para mostrarte mi amor de verdad Necesito que pases la noche conmigo Quiero más de tu amor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de tu amor Quiero más amor Cada día que paso sin verte Me siento triste Me siento triste y quisiera llorar Es que te quiero con toda mi alma Y apasionado por ti y de tu estar Necesito que pases la noche conmigo Quiero más de tu amor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de tu amor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero más de tu amor Quiero, quiero 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 Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la adoro Palomita blanca de pecho dorado Dile que sus besos me han enamorado Que no puedo ya vivir sin ella Que está muy triste en mi corazón Que mis ojos han llorado tanto Que ya no aguanto este cruel dolor Palomita, palomita blanca Yo no sé con quién se encuentra ahora Y los celos me muerden el alma Al pensar que otro que la goza Y la noche que pasó conmigo En otros brazos olvidará Que será que bajo su vestido Todas mis huellas me borrarán Palomita blanca de piquito de oro Dile que la quiero, dile que la quiero Dile que la adoro Palomita blanca de pecho dorado Dile que sus besos, dile que sus besos me han enamorado ¿Dónde, dónde está la chica de los ojos tristes? ¿Dónde, dónde está mi amor? Extraño su calor, su risa como un sol Las tardes que pasé soñando entre su amor La quiero, la quiero ¿Dónde, dónde, dónde están los besos que fueron tan míos? ¿A quién hoy se los darás? Como quisiera de nuevo encontrarla Para que sepa que su adiós me mata Que mis noches son frías como el hielo Y que sin ella no tengo consuelo Que regrese ya Que regrese ya Que nuestra cama pregunta por ella Y que mi amor no puede vivir sin ella Estoy cansado de buscar otra estrella Y no la encuentro pues no hay nadie como ella Que regrese ya Que regrese ya Ay, ya no me aguanto Dios mío Con esta vieja que me he metido Que no me deja Y con mis amigos ¿Por qué me mandas este castigo? Ay, ya no puedo ir al baño Porque se mete, se me aparece Y ni siquiera comer me deja Porque me avienta con la bandeja Creo que esta mujer está en mi hablar Y a los buenos que le están notando Ay, yo si con ella no la aguanto Creo que a esta pelón me estoy quedando Le digo que me deje en paz Que no me siga ya Que no la quiero ver Porque no para de hablar Ni molestar Ay, yo siquiera que yo voy Resulta ser casualidad Que su mamá le dijo que Y ni razón Doctor el sal Y la función no ha terminado Tú estás jugando con mis sentimientos Tú Me vuelves loco con tu atrevimiento Y yo Cuando te miro no sé lo que siento Pero sí El corazón se me sale del pecho De pasión De pasión Eres Una atrevida y una seductora Eres infierno y a veces la gloria Nomás te miro y me haces suspirar Eres La más hermosa de mis pesadillas La más terrible de mis fantasías Tú me provocas y luego te vas Estás jugando con mis sentimientos Tú Me vuelves loco con tu atrevimiento Yo Cuando te miro no sé lo que siento Pero sí El corazón se me sale del pecho De pasión De pasión Eres 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 Una atrevida y una seductora Eres infierno y a veces la gloria Nomás te miro y me haces suspirar Eres La más hermosa de mis pesadillas La más terrible de mis fantasías Tú me provocas y luego te vas Anoche me soñé muerto y mi novia Lloraba sobre mi tumba Anoche me soñé muerto y mi novia Lloraba sobre mi tumba Entonces cambió mi sueño y mi novia Bailaba una rica cumbia Entonces cambió mi sueño y mi novia Bailaba una rica cumbia Baila que baila Sobre mi tumba Baila que baila Una rica cumbia Baila que baila Déjenla bailar Déjenla que lo hace de lo natural Baila que baila Déjenla bailar En cuarto a la poza Yo te iba a gozar ¡Muchas veces te lo dije! Pero nunca hiciste caso Que nunca me engañaras Fue lo primero que hiciste Yo no soy tu monido Que no siente nada Soy de cuerpo y alma Tengo sentimientos Por eso ahora te digo Ya no quiero nada contigo Retirate, 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 retirate Retirate de mi vida Retirate, retirate, retirate Retirate de mi Retirate, retirate, retirate Retirate de mi vida Retirate, retirate, retirate Retirate de mi Las chavitas al mirarme calladito Siempre piensan que yo soy muy seriecito Nadie puede imaginar que soy galán Por dentro casi estoy como un volcán El sistema que yo tengo nunca falla Hago como que me da la pena y vaya Que si caen bien redonditas con papá Me resulta pues ninguna se me va Me dicen ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido Yo no tengo distinción por las chamacas De repente busco gorda y luego flacas Y aunque para amar yo soy todo un señor No presumo de que soy conquistador Me dicen ti-ti-ti-ti-ti-ti-tímido 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 Aja, 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 aja Agarra la onda Lupe Estaba muy solita pero no lo supe De haberme imaginado me hubiera gustado Porque tú me gustabas y vería un montón Agarra la onda Lupe Quieres subir contigo pero ya no ocupe De haberme imaginado me hubiera gustado Hacerme cuchibola centro del camión Caramba que lento andaba Cuando decidí venir acá Yo cada que te miraba Hacía la televisión para allá Estaba tan re bonita chiquitita Que caramba dije Dios Permita que me mire si me paro en frente Diguita le echo un beso Pero nunca me aventé Estaba tan deliciosa Como luna como rosa Pero no sabía ni tampoco Imaginaba que tú flores nada Si no fue todo contigo porque te guste No haga llorar a la chacha Me dijo mi mamá Quierela con toda el alma o te dejará Mi mamá tenía razón La chacha se marchó La mujer es dedicada como una flor Se lastima deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón La chacha se marchó Por descuidarla se fue de casa Me abandonó Y al recordarla bebo mis lágrimas Que solo estoy Música Música Llórame mujer y llórame Haz que me lastime el alma Llórame mujer y llórame, haz que me lastime el alma Ya no quiero más olor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más olor, acaba tú con mi corazón Porque ya te vas, ya no te veré Y te quedarás herida y sin fe Ya no quiero más olor, acaba tú con mi corazón Ya no quiero más olor, acaba tú con mi corazón Cuando esta cumbia, esta copa y esta noche Voy bien completo por olvidarme de mis penas Porque esta cumbia me dará mucha alegría Y esta copa que como sangre mil venas En esta noche serena, que parece noche buena Con esta cumbia bailamos todos Y el que no baile será tuyendo Con esta copa tomamos todos Y el que no tome será muriendo Vengan amigos, hagan ruedas, yo reparto Porque esta copa tiene vino en abundancia Y esta cumbia nunca detiene tocarla En esta noche, que esta noche es de confianza Traigan noches y copitas y cigarro en abundancia Con esta cumbia bailamos todos Y el que no baile será tuyendo Con esta copa tomamos todos Y el que no come se irá muriendo Una joven vide bailando Pero ay que lindo el de modilla Y de cabeza hasta sus pies Ay que bonito lo sacudía Remoleaba sus almohaditas Ay como ella me va la atención De cara bonita y del pecho Me va la puntadita y del pilón Y yo le dije enséñame a bailar Porque la verdad bailar no se Me dice chiquetito vente Pero mueve que te platique Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Sacude, sacudelo y sacudelo Mueve, 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 mueve Sacude, sacudelo y sacudelo Mueve, 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 mueve Sacude, sacudelo y sacudelo ¡Júdelo! Una joven vide bailando, pero ay que lindo el demodilla Y de cabeza hasta sus pies, ay que bonito lo sacudía Remoleaba sus almohaditas, ay como ella me pagaba la atención De cara bonita y del pecho, abustadita de pilón Y yo le dije, enséñame a bailar, porque la verdad bailar no sé Me dice, si quietito vende, pero mueve el que te platique Mueve, 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 sacude, sacudelo y sacudelo Mueve, 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 sacude, sacudelo y sacudelo Mueve, 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 sacude, sacudelo y sacudelo Mueve, 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 sacude, 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 sacude Mueve, 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 sacude, 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 sacude Mueve, 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 sacude, sacude, sacude ¡Gracias!